Esta mañana sesionaron de forma virtual los representantes de 27 países, miembros del Consejo Permanente de la OEA, para demandar la convocatoria a una sesión extraordinaria para analizar la crisis política, constitucional y de derechos humanos del régimen de Nicaragua, después de conocer un informe del secretario general Luis Almagro, y para analizar las implicaciones que tiene la reactivación política de la OEA en torno a la crisis de Nicaragua. Nos comunicamos con el politólogo José Luis Velásquez, diplomático, ex embajador de Nicaragua ante la OEA. José Luis, esta mañana en el Consejo Permanente de la OEA se abordó nuevamente la crisis política de Nicaragua, pero antes me gustaría conocer tu reacción ante la decisión que adoptó hoy el Consejo Federal de Suiza de sancionar a seis altos funcionarios del régimen de Ortega por violaciones a los derechos humanos, adscribiéndose a la política de la Unión Europea. ¿Qué significa una decisión de este calibre de parte de Suiza? Bueno, el Consejo Federal de Suiza es una de las instituciones consideradas como paradigmas democráticos, ¿verdad? Especialmente en el contexto europeo y esta resolución es inusual. Generalmente no conozco otro precedente donde Suiza haya hecho este tipo de condenas directas y con nombre propio, ¿verdad? Hecha en contra de funcionarios de un gobierno extranjero. Y la repercusión más importante que tiene esto es que, como sabés, Suiza ha sido básicamente el paraíso fiscal en donde se refugian muchas cantidades de dinero que circulan a nivel internacional desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se declaró su neutralidad, los grandes capitales buscan refugio precisamente en Suiza para poderse proteger de cualquier eventualidad o riesgo que pueda ocurrir en sus países. Y eso envía una señal muy poderosa de que estos señores se les ha negado cualquier posibilidad de poner a salvo los recursos de los cuales se han apropiado en forma indebida, con fuentes en la represión y en la corrupción que han desatado en Nicaragua. No van a poder salvar sus recursos una vez que este paraíso en donde se guardan grandes cantidades de capital se les ha cerrado. Por el otro lado, Suiza, a través de COSUDE, es uno de los principales cooperantes económicos para el desarrollo económico y social de Nicaragua. Bueno, el comunicado dice vamos a seguir manteniendo nuestros programas, pero hay un mensaje político también para el gobierno de Ortega. Definitivamente que así es, aunque los programas humanitarios, como también en el caso de las sanciones que han interpuesto los Estados Unidos en contra de funcionarios específicos del régimen, pero también contiene esta decisión un mensaje claro. Suiza ha sido de las principales fuentes de donaciones de las cuales se mantiene la economía nicaragüense y este seguimiento que se le va a dar también pueden poner en peligro el acceso a estas donaciones. El informe que presentó hoy en la OEA, el secretario general Luis Almagro hizo énfasis en la crisis política de Nicaragua, en la represión, en las iniciativas y gestiones que ha realizado la OEA, tanto a nivel diplomático como a nivel del intento de reforma electoral, y al final concluye, se mantiene en Nicaragua una crisis de derechos humanos. ¿Qué significa esta iniciativa del secretario general y cómo valora la reacción que se produjo hoy en el Consejo Permanente? Creo que la iniciativa de Almagro y su presentación fue excelente. Contiene fundamentalmente todos los acontecimientos que se han venido dando, especialmente enfatiza la desconstrucción institucional del país al que ha llevado la dictadura de Ortega y plantea el seguimiento básico de lo que se le debe dar a la situación de Nicaragua. Comprendió perfectamente los distintos aspectos, tanto los aspectos de la represión, los aspectos de la administración de la crisis de la pandemia, y los aspectos de corrupción y desconstrucción institucional. Entonces, fue una excelente presentación y también las reacciones de los embajadores presentes fueron también contundentes. ¿Cuál es el siguiente paso? En materia de lo que es la estrategia de Almagro, ¿van a convocar a un Consejo Permanente Extraordinario sobre Nicaragua o van a llevar el caso a la Asamblea General? Sí. La lógica de la presentación de Almagro es poner en foco nuevamente, después de seis meses, ¿verdad?, de casi dinamición, volver a poner en foco la situación de Nicaragua con esta presentación que hizo, y al mismo tiempo la recomendación que va implícita en esa presentación, de continuar con la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que contempla fundamentalmente la iniciativa que tomó Canadá inmediatamente fue reforzada por Brasil y además por Paraguay, de convocar a una reunión de consultas de ministros de Relaciones Exteriores, que es la fase que continúa. ¿Verdad? Aquí pueden haber dos posibilidades. Una, de que ahora empieza el sondeo, ¿verdad?, una vez que ya se trajo de nuevo a foco la situación de Nicaragua, empieza un sondeo entre los miembros de la OEA para ver si se pueden conseguir los 24 votos para la convocatoria de la reunión de cancilleres, de ministros de Relaciones Exteriores. Y si no se consiguen esos 24 votos, porque una de las cosas que continúo observando en la OEA es la ausencia completa y la pérdida de interés en los asuntos del continente de los países del Caribe. No sé si viste de que, con excepción del presidente, que está ahí puesto porque le toca conducir durante este periodo las sesiones, que creo que el embajador de Haití, no tuvimos ninguna respuesta por parte de los países del Caribe. Lo cual es preocupante porque definitivamente nos presenta la posición que podrían estar teniendo frente al problema de Nicaragua, de no inmiscuirse o por lo menos de abstenerse. Entonces, si no se consiguieran esos 24 votos, está todavía la posibilidad de introducir una resolución al Consejo Permanente de que declare la ilegitimidad del gobierno de Ortega, la ilegitimidad de origen, que es lo que ya el último bastión que tiene el gobierno para ser desconocido ya en el ámbito continental. El mensaje de Almagro hizo mucho énfasis en el tema de la salida electoral, de la necesidad de una reforma total del sistema electoral y, por supuesto, de una negociación política que también incluiría la liberación total de los presos. Pero no hay ninguna señal de que Ortega esté dispuesto a negociar. Por el contrario, lo que se conoce a través de algunos de los partidos satélites es que podría llamarlos a hacer una reforma cosmética bajo sus propios términos dentro de la Asamblea Nacional después del 19 de julio. ¿Tendría algún tipo de impacto esa clase de reforma a nivel de la OEA? Yo creo que también los resultados de esta sesión ya le imponen un marco a estas posibles iniciativas que pudiera tener Ortega de tratar de buscar una solución zancuda a la situación electoral. Porque ya sería una iniciativa que nacería muerta. No tendría ya efecto una vez que se le ha negado la legitimidad de origen. Entonces sería básicamente seguir cayendo en el proceso de aislamiento paulatino que ha venido sufriendo el gobierno a un aislamiento más grande y a la imposición de mayor cantidad de sanciones por parte de la comunidad internacional en situaciones en donde coincide a lo interior de Nicaragua una crisis política con una crisis económica y ahora una crisis sanitaria que la provoca la pandemia. Lo cual nos estaría llevando a unas situaciones inéditas en la historia nacional. Casi solo parecidas a las que sufrimos en la guerra nacional en 1854 con la guerra contra Walker y la coincidencia de la epidemia de cólera que golpeó a Nicaragua en aquella ocasión, Carlos Fernández. Pero a ese panorama que están describiendo habría que agregar otro elemento nuevo y es que también hay una crisis en la oposición. Al menos en el proyecto de conformación de un solo proyecto opositor a través de la coalición nacional. Se sabrá mañana si finalmente la Alianza Cívica suscribe o no ese proyecto. Hay quienes temen que puedan surgir varios polos opositores. ¿Cómo impacta esto en la OEA? ¿Cómo impacta esto en la expectativa que tiene la comunidad internacional de que en Nicaragua haya realmente un contrapeso opositor único frente a la dictadura de Ortega? Claro, tiene mucho impacto porque precisamente el actor local es lo que está faltando. El actor local que aglutine a todas las fuerzas de la oposición. Yo tengo mucha esperanza en que en esta circunstancia, que es una circunstancia terminal para el pueblo de Nicaragua, de la cual vamos a salir sumamente afectados todos los nicaragüenses, podamos deponer y puedan todos los líderes de la oposición de poner sus intereses específicos, ¿verdad? Para poder abrazar el interés común de la nación y permitir que sobrevivan. Aquí ya no hay que pensar básicamente en nosotros, hay que pensar en todo lo que viene detrás de nosotros, de nuestros nietos, de nuestros hijos. ¿Qué es lo que van a heredar aquí? Va a ser un campo de muerte, una tierra arrasada si nosotros no logramos obtener una unidad. Que también esta unidad está afectada grandemente por la acción desestabilizadora y fraccionadora que sistemáticamente conduce el régimen de Ortega, ¿verdad? Para separar y dividir a la oposición con distintas artimañas de ofrecer determinadas concesiones y siempre con la amenaza pendiente de nuestra historia que es esa amenaza terrible del zancudismo, de los partidos que hacen o se prestan a hacer un juego electoral para quedar con una pequeña cuota de poder o simplemente con un cargo gubernamental, un cargo burocrático que le permita a estos mezquinos sobrevivir. La única prioridad o el único mensaje que Ortega le ha dado al país y a la comunidad internacional en los últimos meses ha estado enfocada en una demanda de que suspendan las sanciones internacionales que él dice contra el pueblo de Nicaragua, que son contra los funcionarios involucrados en la represión. Y sin embargo, hoy recibió una nueva sanción de parte de Suiza, una advertencia de parte de la OEA y hace algunas semanas de parte del Senado de los Estados Unidos. ¿Qué repercusión tiene esto en la política de Ortega? ¿Seguirá aferrado a esa misma posición? ¿Ves que exista algún campo que pudiese incentivarlo a ceder, a negociar? No, estamos frente a un caso patológico, como he venido sosteniendo. Aquí ya no hay atisbo de ninguna decisión racional. Ortega perdió la racionalidad frente a la crisis y se quedó buscando una solución de fuerza y una solución de poder. Y entonces él está decidido a llevarnos a todos a un desastre. Aquí la única esperanza que tenemos es que otros nicaragüenses que están a la orilla de Ortega y que puedan darse cuenta de la magnitud de la situación que estamos viviendo y de lo que se nos viene encima y puedan inducir ellos mismos diferentes cambios sobre Ortega. Pero creo que Ortega en este caso es como un caso perdido, Carlos Fernando. ¿Tiene fuerza la oposición, la sociedad nicaragüense, con el apoyo de la comunidad internacional para presionar por esa salida, digamos, sin Ortega, una negociación política sin Ortega? Siempre y cuando logremos la integración de todas las fuerzas de la oposición en un solo bloque, vamos a tener posibilidades de participar en una solución negociada en Nicaragua. Es una condición muy importante porque fraccionados no iremos más que a situaciones de zancudismo, situaciones de soluciones que no van a ser soluciones verdaderas, sino que solamente van a ser parches que le podemos pegar a esta situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!